Hola chicos, nos agarramos por favor, un segundo, un segundo, un segundo, agarrados Pablo. Les he dicho los de otro, que fue de un momento, momento, hemos dejado que el grande no corre, que no la toque. Vale, pues eso es lo que me interesa, vale, al margen de cosas individuales, olvidaros de las cosas individuales, de quien marca, de quien no marca, de quien juega, de quien no juega, de quien no juega, de quien no juega. Lo importante siempre es que estamos al servicio todos del equipo, vale, estamos siempre al servicio del equipo. ¿Os habéis divertido hoy? ¡Sí! ¡Muchísimo! Pues eso es lo que interesa, al margen de que ganemos o perdamos, eso no me importa. Me importa que salgamos aquí hoy contentos y divertidos, vale. Uno fuerte ya también así. ¡Un, dos, tres, Chami!